El campo español está en pie de guerra. La subida del salario mínimo interprofesional decretada por el gobierno ha venido a ser la gota que ha colmado el vaso de una situación que en el sector agrario español hace que las cosas no vayan bien desde hace mucho tiempo. El agricultor se queja de que cobra muy poco por su producto. Un producto que se ve encarecido con la manipulación y el transporte y que finalmente dispara su precio final al llegar a la tienda. Es el consumidor quien acaba pagando más. Ellos dicen que ese reparto es injusto y que ahora con la subida del salario no hacen más que empeorar las cosas. Hoy se han manifestado frente al Ministerio de Agricultura, pero el gobierno mira hacia otro lado. Asegura el ministro de Agricultura que la culpa de toda esa situación no es de la subida del salario medio, sino de los supermercados. Va a iniciar una ronda de contactos con las grandes superficies. En la crónica política seguimos pendientes del encuentro que mantendrá mañana Pedro Sánchez con Quim Torra. Un Quim Torra que está inhabilitado para cargo público, pero que se mantiene en la presidencia de la Generalitat. Por ese motivo, desde el Partido Popular ha presentado una corrella por usurpación de funciones. Todo eso se desarrolla en el marco previsto de unas próximas elecciones autonómicas en Cataluña la próxima primavera. Elecciones en las que se presenta realmente dividido el separatismo. Junts para Cataluña por un lado, Esquerra Republicana por el otro. Mientras que en el bando constitucionalista Ciudadanos quiere que concurran juntos su partido junto al Partido Popular. Por cierto, Ciudadanos será el próximo 15 de marzo cuando la Asamblea Nacional deba ratificar a Inés Arrimadas como la máxima líder. Y de momento parece que le surgen ya críticos internos. Francisco Igea presentará el próximo viernes una moción de censura a la totalidad de lo que está pasando actualmente en Ciudadanos. Hablaremos de todo ello y un día como hoy hablaremos también de moda. Una creadora de moda internacional, Olga If, pretende el próximo sábado romper un récord Guinness en Madrid. Quiere montar la pasarela de moda más grande del mundo, la que tenga mayor número de modelos y representación de mayor número de países. Con ella tendremos ocasión de hablar. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Sintocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Varnos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el siguiente teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Sintocables, nos acompaña Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Fernando Fanego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos también. Ana Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Paco Cecilio, ¿qué tal, Paco? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues como les decimos, el campo español está en pie de guerra. Resulta que la subida del salario mínimo interprofesional aprobada por el Gobierno ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los agricultores, que ven que con esta medida se empeoran las condiciones de trabajo agrícola y ganadero. Hoy se han manifestado ante el Ministerio de Agricultura. Ayer protagonizaron una tractorada en Toledo y hoy otra en el Delta del Ebro. Son protestas que se suceden tras los incidentes de la semana pasada en Extremadura. El presidente de Asaja, Pedro Barato, denuncia el excesivo beneficio de los intermediarios y pide reparto equitativo entre quien produce, quien transforma y quien vende. Basta ya de que el sector siempre sea el que está sufriendo unas consecuencias trácticas en la política de precios. Que no se pueda vender a pérdidas, que los precios se calculen una vez que se hayan analizado los costes de producción y que quede algo para el productor. Para que todo el mundo nos entienda, un tercio tiene que ser para el que lo produce, un tercio ilegítimo para el que lo transforma y un tercio tiene que ser para el que lo vende. Pero el gobierno mira hacia otro lado. No quiere reconocer que la subida de salarios ha venido a empeorar la ya maltrecha situación que tiene el campo y que viene reflejada en los periódicos. Portada de La Razón, por ejemplo, que destacan que el ministro echa la culpa a los supermercados. También el diario El Mundo en los mismos términos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ya va a iniciar una ronda de contactos con las grandes superficies para que pongan en valor el trabajo de los agricultores. He iniciado, inicio de esta semana, como ministro y en nombre del gobierno, un diálogo con las grandes empresas de la distribución en España. Esta es una gran novedad. No se ha llevado a cabo hasta ahora en nuestro país y me parece un alimento fundamental. Y como les dijimos, hoy la gente del campo se manifestaba ante el Ministerio de Agricultura. Santiago Abascal y otros dirigentes de Vox han querido acompañarles y la verdad es que algunos líderes sindicales no han estado a gusto con la presencia de políticos. Algunos medios de comunicación han llegado a informar que han sido expulsados los dirigentes de Vox de esa reunión. La verdad es que no ha sido exactamente como lo han contado algunos medios. Santiago Abascal y sus dirigentes de Vox han sido muy bien recibidos por los manifestantes, aunque eso sí, algún dirigente sindical le ha dicho que no querían protagonismo de los políticos. El presidente de Vox les ha tranquilizado. Esto es lo que realmente ha ocurrido. Mucho ánimo, nunca hay que ir con España, eh. Gracias, vale. No, no, no. Vamos, Santi, te hable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo le es? ¿Cómo le es? ¿Cómo le es? ¿Cómo le es? Es que estoy emocionado. Nada. ¿Estáis o síbos trabajando también en el campo? Sí. ¿Y si no sois agricultores? ¿No le es, soy hijo de agricultores? Mi padre, mi padre. Quiero que nos eches una mano en todo lo que puedas, por favor, al campo. Y que aguante lo que podáis con el deseo que tenéis aquí. Muchas gracias, sin vergüenza. Muchas gracias. Gracias, Thiago. Lucha por la ganadería y por el campo. Gracias. Gracias, sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Vemos que estén ustedes preocupados, que se sientan defraudados. Incluso sus palabras yo las respeto totalmente. O sea que, de verdad, nada que reprocharle. Pero lo hacemos de corazón y pueden contar con nuestro apoyo, que es para lo que estamos. Y además, no venimos a hablar, sino a escucharles y a brindarles apoyo. Ánimo, que hay algún compañero suyo que le molesta que estemos aquí. Bueno, pero es siempre igual. Eso es lo que ocurría esta mañana frente al ministerio de la ganadería. Ministerio de Agricultura, Ricardo Chaborro, diputado de Vox. Ha habido algunos medios muy interesados en explicar que los agricultores echaban a Santiago Abascal y a los líderes de Vox, cuando en realidad hemos visto que el propio Santiago Abascal ha tenido interés en explicarles que no venían a tener protagonismo, sino a escuchar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hemos estado allí y además hemos tenido muy buen recibimiento simplemente a apoyar a las demandas, los agricultores y ganaderos, como hemos hecho en todas las convocatorias en las que nos han llamado. También estuvimos el otro día en Toledo, también estuvimos en Don Benito, en Extremadura. Porque consideramos que el sector agrícola español, el sector agrario y ganadero, agrícola y ganadero, es fundamental. Porque tiene tres vertientes, el tema económico, el tema social y el tema cultural. Le estaban hablando mucho, se le llena la boca del tema de la despoblación, pero no hacen más que poner trabas a los agricultores, a los ganaderos, que son los que fijan población. Y luego, efectivamente, hay una serie de medios de comunicación que pretenden sacarnos y también hay líderes sindicales de algunos sindicatos agrarios, particularmente uno que está muy vinculado a formaciones también, muy en paralelo con este gobierno, que en vez de censurar las palabras, por ejemplo, de los dirigentes de UGT, cuando se meten con el sector agrario, les dicen derecha carca o que van a por los intereses de las terratenientes, cuando realmente son todo gente de que son pequeños productores, que están siendo absolutamente arruinados por las medidas de este gobierno y no están siendo defendidos desde hace mucho tiempo por los distintos gobiernos de España, pues están interesados en dar esa imagen de que nos echan realmente ha sido uno de manera puntual y luego una serie de elementos también descontrolados de grupos, casualmente también radicales, de extrema derecha, que habían a nivel minúsculo. O sea, que realmente la gente, cuando vamos a todas las manifestaciones, igual que fuimos a la de Toledo el otro día, que yo estuve presente y esta mañana he estado presente, la gente del campo está muy en concordancia con lo que estamos defendiendo porque hace mucho tiempo que no se les defiende con un proyecto claro desde el punto de vista nacional que defienda la soberanía alimentaria, que defienda de verdad la cadena alimentaria y la preferencia del producto nacional y la repercusión, aunque no sea tan importante, en el PIB de España a nivel económico, porque hay mucha gente que siempre se fija en el tema macro, gente que está muy pendiente del tema económico, pero aunque sea pequeño, en el PIB, el tema del sector primario, es muy importante luego el tema de transformación y luego lo que comentaba antes desde el punto de vista social y cultural para España, es decir, la identidad de España se basa en el mundo rural y han sido abandonados de manera constante, abandonados también ante determinadas multinacionales que efectivamente se aprovechan del tema de los precios bajos y nosotros estamos de acuerdo en la defensa de este sector porque consideramos que es geoestratégico para España, igual que lo ven otros países como Estados Unidos, como lo ve también China incluso, como lo ve Francia, como lo ven todos los países que defienden a su sector primario porque es muy importante que la despensa de todos los españoles tengamos la libertad de poder elegir el sector primario y apoyar a esa gente que está poblando y gestionando nuestro patrimonio ecológico que es de todos los españoles. Paco Cecilio, como empresario supongo que entiendes perfectamente a los productores preocupados, porque ellos cobran muy poco por el tomate, un tomate que luego se encarece con el tratamiento, con el transporte y que luego llega a la tienda y al consumidor no sale muy caro, ¿no? Bueno, esto es una reivindicación que viene de mucho tiempo atrás, esto siempre se han quejado los agricultores, esto es una práctica que se llama dumping, que es vender las grandes cadenas a precio por debajo de mercado o a pérdida, que lo suelen utilizar como una especie de reclamo para los consumidores, te pongo el tomate muy barato, incluso por debajo de coste, que eso el consumidor final no sabe cuál es el precio que lo ha comprado, pero realmente luego lo que te estoy es cobrando por la cerveza o por el refresco o por no sé qué, lo que te estoy quitando por el tomate. Y eso es lo que el gobierno quiere intervenir y es lo que ha dicho que va a hablar con la grande superficie. Eso no deja de ser un intervencionismo, no sé hasta qué punto en un libre mercado se puede obligar a una empresa privada a fijarle unos precios. Lo veo un poco, eso que ha dicho el ministro, no lo veo muy real. Realmente todo esto, insisto, es una reivindicación que viene por parte de los agricultores desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué subyace detrás de todo esto? Pues un poco esa queja que está habiendo por la subida del salario mínimo interprofesional, que ahora a todo el mundo le está viniendo muy bien poderse quejar y todo el mundo achaca cualquier cosa que esté pasando a la subida de los salarios. Los agricultores han dicho y han manifestado estos días que hay algunos que no van a recoger la cosecha porque les sale más caro la recogida de la cosecha de cómo la va a vender. Por lo tanto, van a dejar sus tierras sin cultivar o sin recoger. Y que no pueden recoger ese cultivo de este año porque no pueden hacer frente a esa subida del salario. Y algo de lo que se habla muy poco y algo de lo que esta mañana incluso en una tertulia de una cadena nacional oía discutir a un periodista que se ve que no ha pagado ni una sola nómina en su vida. Y en este país somos muy dados a hablar de lo que no entendemos y de lo que no sabemos. Y másime cuando alguien, insisto, no ha sido empresario en su vida, no ha tenido un trabajador en su vida y no sabe lo que es pagar una nómina a final de mes. Que es lo que le ha subido el coste de salarios y de seguridad social a cualquier pequeño autónomo o en este caso a cualquier pequeño agricultor. Que no solamente es la nómina que tú pagas al trabajador, sino que como esta mañana decían en la televisión, insisto, un periodista que no tenía ni puñetera de lo que decía, pensaba que un salario de 950 euros a un empresario le costaba 1.100. Entonces era para decirle, hazte empresario y luego te vas a las tertulias. Un salario de 950 euros por un empresario le puede suponer cerca de 1.500 euros al mes. Entonces hay profesiones que no se pueden permitir esa subida. Que no es una subida de hoy, sino que es una subida que se ha hecho en la última subida, insisto, del salario mínimo que supuso ya un 20% de subidas. Hemos pasado en dos o tres años de 652 euros a 950 euros. Añadido, insisto, al coste de seguridad social que tiene por un trabajador, es una subida que no solamente los agricultores, muchísimo pequeño autónomo empresario de este país no lo puede soportar. Hablamos siempre de 950 euros en 14 pagas, que si lo prograciamos a 12 sería 1.050 en realidad. Correcto. Fernando Faneu, ¿qué impresión te da? Pues hombre, lo que habría que decir primeramente que es que el precio del coste de la producción, en el concreto de la aceituna, lleva como 28 o 30 años sin subir. Es decir, desde hace más o menos esa fecha, el coste de la aceituna, creo que eran 300 pesetas en origen, además. 300 pesetas el kilo de aceituna. De aceituna en origen. ¿Qué pasa? Que lógicamente durante todo este periodo de tiempo que ha pasado y ha transcurrido hasta ahora, pues claro, el coste de, no solo como ha dicho Paco Cecilio, sino del salario mínimo, sino también de la energía. Nadie cuenta con la energía que ha subido unos subidones brutales o del gasoil que lo tienen que emplear o incluso, por ejemplo, de las medidas que tienen que tomar los empresarios para poder asegurar a los trabajadores que tienen trabajando en el campo o laburando. Es decir, como son las prevenciones de riesgos laborales y esa cantidad de documental que necesitan para poder acreditar, lógicamente, que la cosecha que hacen y la recolección es conforme a la normativa. Es evidente que hay una destrucción absoluta de la posibilidad de poder ser competitivo hasta en un mercado internacional en el que para todos el precio es el mismo y para nosotros el coste de la producción es mucho más alta. Con lo cual es evidente que no sale rentable para el que realmente tiene la tierra y quiere trabajarla. Ana, ¿qué te parece? Pues es lamentable la situación que viven en el campo, como muchísimos otros sectores de producción que al fin y al cabo están viendo y se ha visto a lo largo de los últimos años. Como tú apuntabas, la aceituna se mantiene en los últimos 25 o casi 30 años con el mismo coste. Como muchos salarios se han mantenido estables, no han subido apenas en 15 o 20 años. O sea, un camarero cobraba a lo mejor antes de entrar en el euro 100.000 pesetas y siguen cobrando, o han cobrado hasta hace poco, los 600 euros equivalentes. No es solo el salario, son muchos factores los que entran en la situación del campo. Y evidentemente la globalización es uno de ellos. El de estar compitiendo con mercados internacionales en que no tienen la misma legislación, no realizan la misma investigación y desarrollo para sacar mejores productos, más duraderos, con mejor calidad, todo eso supone un valor añadido que luego hay que sumar al coste final. Lo que sí que es cierto es que se ha cambiado la legislación hace dos años. Hace dos años la ley de comercio minoristas prohibía vender bajo coste. A partir de esos últimos dos años no, no se está libre. Entonces, pues es cierto que las grandes superficies, las grandes distribuidoras, las multinacionales, pues juegan a través de los elementos publicitarios con un determinado producto y sobre ese, claro, reclaman. Y tú no puedes poner una política que obligue a las distribuidoras a tener un precio, porque este es el mercado que nos damos todos. Y si te obligan a poner un precio estable, la Unión Europea diría que esto es un oligopolio y también es motivo de sanción, con lo cual no es fácil tratar esto porque entran muchísimas variables que entran en choque, la Unión Europea, lo que significa la globalización, que yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera ya había charlas hablando de los puntos negativos que tendría sobre la globalización y un punto es este. ¿Qué pasa al final con nuestra agricultura, con nuestra ganadería, con el primer sector que de alguna manera no va a poder competir en otros mercados? Y bueno, se tendrán que tomar medidas. ¿Y qué solución tiene eso? Una variable sí que se puede hacer, hablar con las distribuidoras, la ley que acabo de decir, que se cambió hace dos años, se puede revertir, se puede llegar a un tipo de acuerdo, no se puede vender por debajo del coste, porque no están en las mismas condiciones una distribuidora o un gran empresario sobre uno pequeño que saca su cosecha y la quiere colocar en el mercado. O sea, medidas hay, pero llegará también los límites y el margen que nos deja la Unión Europea sobre lo que es proteccionismo y qué no, o qué tachan de monopolio y qué no. Bueno, lo primero que necesitaríamos en la Unión Europea es gobiernos o eurodiputados que estén ahí en la Unión Europea y defienden de verdad este sector, porque desde hace mucho tiempo no se defiende de manera clara y contundente al sector agrícola y evidentemente tenemos un problema ahora con el tema de los aranceles de Estados Unidos, que mientras otros países sí han negociado con Estados Unidos de manera adecuada y han quitado esos aranceles, como puede ser Italia, como puede ser Grecia o Portugal, nosotros seguimos teniendo esos aranceles y no sé muy bien lo que está haciendo este gobierno en Bruselas defendiendo los intereses de los agricultores. Por otra parte, es evidente que el mundo rural, el mundo del campo, tiene muchísimas trabas administrativas, también tiene trabas fiscales y ahora se une el tema del salario mínimo interprofesional, porque evidentemente ellos ya se las ven y se las desean, para encontrar a gente que trabaje de manera temporal en el tema de las producciones agrarias y resulta que ahora les ha subido el salario mínimo interprofesional, por lo tanto van a tener bastantes problemas y es lo que ellos dicen, es decir, nosotros no queremos tampoco tantas... muchas veces cuando yo voy a las zonas rurales me dicen, no quiero subvenciones, lo que quiero es que me dejen de manera libre trabajar y poder mantenerme y criar a mi familia y desarrollar mis negocios, mis pequeñas producciones agrarias o ganaderas y que no me pongan continuamente trabas, porque parece que además, incluso también desde el punto de vista global, desde el punto de vista cultural, hay una ofensiva contra el mundo del campo, por eso yo decía antes que se está viendo desde un punto de vista económico, social y cultural, es decir, la agenda también, esta globalista que lleva la ministra Teresa Rivera sobre transición ecológica, está atacando también incluso la forma de vida, las propias tradiciones del mundo rural, por lo tanto, si ya tienen problemas para criar a su familia, no hay ayudas a la natalidad, no hay ayudas a la familia, luego criminalizan las aficiones, las tradiciones, la forma de ver el mundo rural, más luego las trabas administrativas, la subida del salario mínimo, más luego una competencia desleal, porque claro, tú puedes estar a favor del libre mercado, nosotros somos un país con vocación comercializadora a nivel exterior, pero en las mismas condiciones, como decías antes, es decir, si a los agricultores de aquí no se les hace más que ponerles trabas e inspecciones para que evidentemente nuestros productos sean muy buenos a nivel de calidad, a nivel de trazabilidad, pues hay que exigir la prioridad de los productos europeos, de los productos españoles, en relación con otros productos de países extranjeros que están entrando, como por ejemplo una noticia que salió hace poco, del tema de las naranjas que vienen de fuera de Europa o que están haciendo una competencia desleal, no puedes hablar muy tanto de libertad de mercado cuando tú estás dejando a gente que venga sin cumplir realmente las trabas que nosotros tenemos a nivel de inspecciones para que saquemos buenos productos y además con una mano de obra que en muchos casos esos países es esclava, ¿no? Ahora también se está hablando del tema... Claro, es que eso pasa, nosotros podemos ir al mercado y resulta que unas naranjas españolas que se ven sometidas a una serie de controles y a un proceso de producción determinado y a un tipo de envasado determinado están más caras que unas que vienen de otro lugar donde no se someten a esos tipos de controles y por lo tanto su producción es más barata. Pero la naranja que viene es el caso de Sudáfrica y es un acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica y tú choca un poco con lo que dices porque dice que hace el gobierno que llega a acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea hace acuerdos en general, claro, es la Unión Europea la que hace los acuerdos con terceros. Bueno, pero también tú puedes, tienes un margen, digamos, de soberanía todavía para defender el tema, por ejemplo, de los aranceles, entonces, ¿cómo me explicas que Italia se haya librado de los aranceles con respecto al tema del aceite? No, los aranceles los pone Estados Unidos y decide a qué países se los impone. Bueno, claro, pero porque los negocia, evidentemente, porque tienen una capacidad. No, no los negocia, es una decisión del señor Trump. Italia tiene una negociación de manera paralela con Estados Unidos, igual que Grecia, igual que Portugal. No, es una decisión arbitraria del señor Trump. Vamos a ver, evidentemente, nuestro país no ha hecho sus deberes con respecto a Estados Unidos. ¿Por qué Italia entonces le han quitado los aranceles? ¿Por qué ha sido una decisión arbitraria por parte de Trump? No, porque el gobierno de Italia habrá hecho sus deberes a nivel de diplomacia. No, 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 es una cuestión de varias. Fue castigar a Airbus a través, como una participación de España, y le castigar con otro producto. Claro que sí, pero que aparte de eso, esa es la cuestión, pero ¿por qué unos países se libran y otros no? ¿Cómo funciona la política internacional? Unos países se libran y otros no. Claro, porque unos no estaban en Airbus. Así de sencillo. Sí, sí, seguramente. Hombre, no. Yo creo que el problema del precio, de la crisis del precio, no es un problema coyuntura, sino más bien estructural. Y creo que poca gente se ha dado cuenta, ni en los gobiernos, ni en el gobierno actual, por supuesto, ni en los gobiernos anteriores. Y lo digo esto porque ha cambiado el sistema de modelo. Es decir, hace unos años, y todos recordaremos los que estamos aquí y los que nos están viendo, primaban al que más olivos tenía, por metro cuadrado. Y hacían fotografías de aviones para ver cuántos metros cuadrados tenían de olivo plantado. ¿Qué pasa? Que cuando España empieza, por lo menos los productos naturales que tenemos en España, que son extraordinariamente buenos, y a los cuales debemos defender a muerte, Concho, pues a ver, nos damos cuenta que el aceite es buenísimo. O sea, la calidad es de lo mejor que hay ahora mismo en el mundo en aceite. Y nos damos cuenta que empezamos a vender el aceite de una forma muy sencilla. Y además nos lo compran con una facilidad tremenda. Claro, ¿qué pasa? Que la Unión Europea no es tonta. Es decir, hay otros países que están interesados, como por ejemplo Italia, en vender también su mismo aceite, que no digo que sea malo. Pero es que no somos, hoy día de hoy, y además por, refrentado por, porque tengo conocidos muy cercanos al mundo de la explotación agraria en este, en olivo, en la aceituna, y es que hasta incluso Italia nos compra la producción de una calidad inferior para ellos refinarla de alguna forma que, por supuesto, no pongo en tela de juicio, si se hará con toda la legalidad como marca la Unión Europea, pero sí que la transforman. Y eso, y es evidente, y ese es el cambio de modelo que ha habido. Es decir, de que antes el agricultor en Andalucía decía, ah, qué bien, pues mira, que hagan una fotografía y vean cuántos olivos tengo. Y dicen, fenomenal. No, ahora no. Ahora es que realmente la producción de oliva en España interesa porque tiene una calidad extraordinaria, como no la hay en el mundo entero. Bueno, la PAC, la Política Agrícola Común, cambió el concepto. Esas fotos agríeas que hacían por el número de olivos luego cambiaron. No influía el número de olivos, sino la producción de cada uno de los olivos. Pues ahí la verdad es que la Unión Europea nos castigó duramente y suerte que comisarias como la Yola de Palacio en su día nos defendió enormemente. Pero nos las han hecho pasar canutas desde Europa con el tema de la producción agrícola española. Sí, porque los italianos han vendido aceite español como si fuera propio. Han comprado en Jaén y lo han embotellado en Italia. Y eso sigue ocurriendo. Los mejores aceites italianos son de producción de Jaén. Claro, ahí sí que hay que decir lo listo que han sido los italianos para ver un poco hacia dónde tendría el mercado y hacerse con esas grandes distribuidoras. Lo listo que han sido los italianos y lo torpes que somos alguna vez en nosotros en defender lo nuestro. Cuando llegan las campañas electorales, todos los partidos se les llena la boca de la España vaciada y la España vaciada y los pueblos. Si queremos que de verdad los pueblos no se vacíen y la España rural no se vacíen, ayudemos y apoyemos a los agricultores. Por ejemplo, no creo que se le pueda imponer a las grandes compañías de distribución los precios a los que tengan que vender. No creo que se les pueda. Creo que eso es un brindis del ministro. Pero sí se podría volver a regular el dumping, que no se podría volver a vender bajo costo. De esa manera sí que el juego sería mucho más limpio y sí que pagaríamos a los agricultores lo que de verdad vale, lo que han cosechado. También se pueden encarecer enormemente los productos para el consumidor final. ¿De qué manera? Si evitas el dumping y obligas a una política de precios mínimos, es decir, para pagar al agricultor lo justo por el tomate, el manufacturador incorpora lo suyo, el transportista incorpora lo suyo y la superficie incorpora lo suyo. Con lo cual, al final, el consumidor final es el que pagará todo eso. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Seguimos así? No, no, yo simplemente apunto un elemento. Yo que bajan los partes intermedias. Otra cosa, por ejemplo, protejamos, yo soy muy defensor de la marca España en todos los sentidos. Protejamos la marca España y protejamos a España. Vamos a algunas cadenas de supermercados nacionales, no hablo francesas, nacionales, por no dar marcas, nacionales donde la fruta no es de España, donde el pulpo no es gallego y donde las frutas, verduras y hortalizas no son españolas. Pero eso pasa en las españolas también. Estoy hablando en cadenas españolas que no quiero dar nombres. Cierto, que lo he visto. No me refiero a cadenas francesas, españolas, donde vas a hacer la compra y donde el plátano no es de Canarias. O sea, es que no es... Perdón, defendamos el producto español, defendamos la marca España... Sería un buen reclamo que si el consumidor es consciente, eso al final la marca acabará viendo que es un beneficio para el consumidor. Y al final, si tú lo que dices, Javier, es que por regular el precio de compra a los agricultores, lo que va a subir es el producto final, el propio mercado depurará. Si a ti la naranja en no sé qué sitio se te dispara de precio, la comprarás en otro sitio. Yo creo que es más sana la libre competencia que la regulación. Y sobre todo porque nos hemos acostumbrado en nuestra sociedad, en bendita sociedad, a que hace unos años, hace mucho tiempo, ¿quién tenía kiwis en invierno? ¿Alguno tenía kiwis en invierno? ¿Verdad que no? Y uvas en abril, que suena muy bien, como la canción. Pues evidentemente, a ver, no, lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener ahora, desde un mercado, obviamente, mucho más amplio, en el cual tú puedes acceder a cualquier tipo de fruta, cerezas de Perú en enero, porque allí es, lógicamente, en otra época del año y en la temporada en la que se puede recolectar, y aquí en España, por supuesto, no, pero claro, ahora todos queremos tener o comer en algún momento cerezas. Mandarinas todo el año. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pero eso lo puedes hacer protegiendo, en parte, también el mercado europeo, que es muy amplio, es decir, a los agricultores y a los productores y a Almería. Entonces, yo creo que hay que ver que también en la política agraria común se habla también de la prioridad de los productos comunitarios. Entonces, tenemos que proteger también a nuestros agricultores, porque también tiene una repercusión de que estamos hablando mucho, nos llevamos la boca del tema social, de que hay que darle solución al tema de la España vaciada, y yo creo que también los que arraigan población son los pequeños productores, ganaderos y tal. Si al final son barridos los ganaderos, los agricultores, son barridos del mapa, precisamente por una competencia, que yo estoy a favor de la competencia leal, pero no la competencia desleal. Es que el problema es que en España, si tú quieres proteger el libre mercado, tienes que hacer leyes antimonopolio, antitrus, tienes que defender también sectores estratégicos españoles, porque también hay un interés nacional que hay que defender. Por lo tanto, cuidado con esa idea metafísica de que todo se regula solo a nivel del mercado, porque yo creo que hay cuestiones que hay que proteger. Entonces, yo creo que la prioridad de productos también comunitarios, hacer una política agraria común, significa también ver que no pueden entrar naranjas que no tienen esa trazabilidad, esas inspecciones técnicas, y competir de manera desleal también con nuestros agricultores. O sea, que es que hay que defender el producto nacional, y es muy importante también por la repercusión social que tiene todo esto. Que no es una cuestión de simplemente que tú puedas comprar unas naranjas del Perú tranquilamente a través de Amazon, es que también tenemos que proteger una España interior que está pasándolo mal, y a nuestros granaderos, a nuestros agricultores, de la manera que consideremos oportuno, defendiendo el producto nacional, defendiendo nuestra calidad, pero es importante que ahora mismo los agricultores estén totalmente... Y además tenemos una ministra que quiera acabar con la caza, que quiera acabar con la tauromaquia, con la ganadería extensiva, hay una industria animalista que quiera acabar también con los pequeños ganaderos, porque está planteando que comer carne es casi un pecado, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque aquí hay una ofensiva cultural también, política cultural contra el mundo rural, que desde luego Vox va a combatir sin ningún tipo de complejo. Bueno, pues así están las cosas, el campo en pie de guerra, a los males endémicos del sector agrario históricos, se ha venido a sumar, según dicen los agricultores ahora, esta subida del salario mínimo interprofesional, una decisión del gobierno, al igual que otras subidas, como por ejemplo la de las pensiones, o el salario de los funcionarios y los empleados públicos. Asunto del que les hablamos ahora mismo. Con una pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rango. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de Galán. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acentúa a partir de los 40 años y que se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Con la acela Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colaciel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colaciel Antiox. Es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es Y debemos decirles que la decimocuarta legislatura se ha iniciado con una curiosa mayoría en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos, salvo Vox y Venega, se abstuvieron por diferentes motivos, apoyaron la subida de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos. Para los nacionalistas gallegos, el incremento resultaba insuficiente. Para Vox, resultaba necesario contemplar otros aspectos. El vicepresidente de la formación, Víctor González Coello de Portugal, aseguró en la Cámara que esta subida de pensiones era una irresponsabilidad. En definitiva, no apoyamos su propuesta por sentido de la responsabilidad, por rechazar la demagogia en la que este Gobierno se ha instalado, por producirse al margen de un proyecto presupuestario y, sobre todo, porque no se ve acompañada de Meldina medida alguna que garantice la sostenibilidad financiera del sistema. Por eso, nuestro voto será la abstención y la exigencia de que el Gobierno deje de jugar con las pensiones, deje de convertirla en un objeto de transacción política y presenta a esta Cámara, de manera urgente, un programa que garantice la vialidad del sistema. Tenemos comunicación con el vicepresidente de Vox, don Víctor González Coello de Portugal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿por qué se oponen ustedes a esta subida de pensiones? Bueno, porque, vamos, en primer lugar, decimos que nadie más que nosotros quiere subir con más ganas las pensiones, pero al final, el dinero hay que sacarlo de algún sitio. El sistema de reparto que le damos de nuestros mayores, que con su trabajo honraron las pensiones de sus padres, de sus padres y de sus abuelos, pues, por la inoperancia y la cobardía de los distintos gobiernos, podemos decir que ha quebrado. Ha quebrado porque tiene un agujero que está entre los 18.000 y 20.000 millones de euros al año y este déficit va a ir aumentando con los años. O sea, un sistema de reparto que se ha convertido en un esquema POC-CI y que ahora mismo, si antes eran vasos comunicantes empleo, cotizaciones sociales, pensiones, hay que inyectarle esos 18.000, 20.000 millones que te estaban nombrando, que puede venir o bien de más impuestos o bien de emisión de deuda o de ambas cosas. ¿Y quién paga eso con el déficit que tiene el Estado? Pues, al final, va a resultar que mi hijo o nuestros hijos o nuestros nietos dentro de 30 años estarán terminando de pagar las pensiones del año pasado la parte que se tuvo que emitir en deuda o que iba a corresponder en la deuda. Y eso es un disparate. Tenemos un problema gravísimo de un sistema que hay que solucionar y si hemos sido capaces de rescatar el sector financiero, no entiendo por qué los distintos gobiernos, por poner un ejemplo, les da miedo acometer la reforma necesaria que garantice la viabilidad de nuestro financiero, de nuestro sistema de pensiones. Además, este problema no es un problema solo de España, Javier, es un problema que han tenido otras naciones desarrolladas del mundo occidental y que han sido capaces de solventarlo. Además, don Víctor, ustedes reclaman que cualquier subida de las pensiones vaya aparejada con una reducción del gasto y con un pacto para la natalidad. Efectivamente, o sea, si queremos subir, aunque solo sea un 0,9, lo que nosotros decimos es que no podemos incrementar el gasto político, lo que habrá que hacer sea reducirlo. Y si queremos tener una sostenibilidad del sistema financiero, sí o sí pasa por un plan de natalidad y, por supuesto, también por unos presupuestos generales del Estado, sabiendo de qué partidas quitamos para dotarlas a las realmente necesarias, no a los veintitantos ministros con sus ciertos asesores, sino a los pensionistas que ya pagaron en su momento. Y díganos, ¿qué papel debe jugar la inmigración en nuestro sistema de pensiones? La inmigración es una... Hay una, por decirlo de alguna manera, una tesis de que la inmigración es la que nos viene a salvar las pensiones y que, ya sea legal o ilegalmente, ya solucionar los problemas económicos de nuestro país. Esto es absolutamente... Es una farbacia, es falso. Y además, a la gente que dice eso, entre ellos el ministro Escribá, que literalmente ha dicho que la escasez de mano de obra hay que paliarla con trabajadores, extranjeros. Y lleva años asegurando, y lo ha dicho hace unos meses, que España necesita diez millones de inmigrantes, pero la realidad es que eso no solventa y es al revés. Es una carga para el sistema. Y, por lo tanto, denunciamos, denunciamos ese buenismo o ese mito creado por todas las formaciones políticas de que los inmigrantes que llegan a España vienen a salvarnos las pensiones. Es falso y esto es una certeza empírica. Para darse una idea, la aportación neta de los inmigrantes es negativa a las cuentas del Estado. Es una frivolidad, además de desconocer los problemas económicos y de integración que ya están presentes en muchas partes de España y Europa y que una inmigración masiva en esos números supondría. Por eso, yo anuncié ayer que a lo largo de esta legislación vamos a ir presentando iniciativas para ordenar la inmigración en base a las necesidades reales que tiene nuestra economía, sabiendo que nuestra primera obligación es dar trabajo a esos tres millones de españoles que no lo tienen y, si hace falta inmigración, tendremos que priorizar la que comparten nuestras raíces nuestras costumbres y, por supuesto, nuestros valores, que principalmente es la hispanoamericana. Y díganos, ¿cuál debería ser el modelo adecuado para garantizar la sostenibilidad de nuestras pensiones? Pues yo ahí lo que digo es que no hace falta inventar la rueda. Hay muchas alternativas y eso sí que tiene que ser el verdadero acuerdo de Estado y lo que miro es lo que han hecho otros países que han tenido ese problema de envejecimiento de la población, que es un problema común al mundo occidental, y todos ellos han ido hacia un sistema mixto de capitalización donde parte de esa cotización social va a un sistema público y a otra parte el que quiere va preparando su propio fondo personal que, casualidades de la vida, suele producir rentabilidades muy superiores a las que produce el sistema público. Señor González Cuello, un asunto más al margen del tema de las pensiones. ¿Qué le parece que PP, PSOE y Podemos hayan repartido las presidencias de las comisiones en el Congreso dejando al margen a Vox? Bueno, para teneros una idea, es tal el agravio comparativo con la situación que tuvimos que tenía Ciudadanos. Yo no sé si recuerdo mal, Ciudadanos me parece que tenía siete presidencias, no sé cuántas vicepresidencias en la anterior, nos han dejado fuera. Bueno, pues es otro insulto a los millones de votantes que nos han votado, es una falta de coherencia gravísima de la Cámara o del Partido Popular con nuestros votantes y con su propio votante, que entiendo que es más cercano a Vox que lo que pueda hacer a Podemos, que el Partido Popular haga algo. Mira, los datos son presidencias de Ciudadanos cinco, vicepresidencias diez y secretarías dieciséis. en el anterior Gobierno con un número de diputados muy cercano al nuestro. Ya vicepresidencias de Vox en esta legislatura cero, vicepresidencias cero y secretarías cero. Como se puede imaginar es redunda en contra de los intereses del programa que presentó el Partido Popular, redunda en contra de los intereses de los españoles y por lo tanto es un verdadero disparate que me da una tristeza enorme pero no me sorprende el Partido Popular en ese engaño a todos por verdadero temor o pánico que nos tienen nosotros. Don Víctor González Coello de Portugal, vicepresidente de Vox, muchas gracias como siempre por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias, Javier, un abrazo por dentro. Hasta luego, muy buenas noches. Ana, subida de las pensiones. Entiendo que Vox esté en contra de esa subida de las pensiones porque en parte tampoco están de acuerdo con el sistema de pensiones actual que tenemos en el cual es un sistema público y además con una garantía generacional. Es decir, no es solo lo que un trabajador durante su vida laboral va aportando, es también la generosidad de las personas que estamos trabajando ahora que hacemos posible que las personas que se vayan a jubilar tengan una pensión digna. Luego, otra cuestión será si aparece también regulado y que aparezca como un derecho en nuestra Constitución. Respecto a Vox lo que está pidiendo es que sea un sistema mixto, es decir, que el trabajador sepa o que vaya ahorrando su aportación y que luego él decida si bien lo gestiona a él esa aportación o pasa a un gestor de esa aportación que normalmente son aseguradoras y bancos son grandes fondos y bancos que evidentemente quieren entrar en esta gran tarta que es muy jugosa y que quieren tener y formar parte de este pastel entonces tienen otro ideario y también les recuerdo que no lo saben que en Chile tenían este sistema de pensiones y que cuando decidieron que fuera así a cuando sacaron la mayoría como fue una retirada de todos los que en ese momento lo hicieron y que coincidió en el tiempo tuvo que salir del Estado a rescatarlo porque ese fondo cayó o sea tampoco es cierto de que va a tener unas retribuciones mayor va a ser un fondo que va a estar en bolsa que se lo digan o sea que realmente está en bolsa y la bolsa no siempre gana sube y baja son las vicisitudes que tiene pues las bolsas de valores o sea que por una pensión pública que sí que lo garantice bueno vamos a ver lo único que hemos dicho nosotros sí hemos dicho que estamos de acuerdo completamente con la subida de las pensiones pero que hay que reformular el sistema porque está endeudado es decir es lo único que hemos dicho y por lo tanto por coherencia no vamos a entrar en el juego demagógico de los reales decretos subiendo y bajando sin hacer un análisis realmente de las reformas necesarias para que el sistema sea sea viable entonces si tenemos un endudiamiento brutal del sistema de pensiones no podemos mirar para otro lado porque claro tú me hablas de que si los bancos si nosotros planteamos un sistema mixto ¿quién financia al final también esa deuda? porque tú me hablas del sistema financiero que es el que al final también financia la deuda del Estado o sea que por lo tanto es todo una contradicción o sea el Estado endeudado al final le tendrá que pagar algún banco ¿no? ah bueno pues entonces la cuestión es que tengamos un Estado que tengamos un sistema de pensiones que no sea inviable y que al final no nos lleve a la bancarrota y que tengamos un futuro para nuestros hijos hay que tener voluntad política bueno pero también necesita reformas o todo es perfecto en este Estado claro que se puede tener reformas pero no cambiar en la totalidad necesitamos una reforma muy importante también del sistema incluso el sistema autonómico uno de los lemas que hemos tenido en el partido es o sistema autonómico o toda esa grasa del Estado a nivel de gasto o pensiones para nuestros mayores hay que hacer reformas y hay que tener una mentalidad reformista no una mentalidad de mirar a otro lado de crear no sé medio centenar de ministerios prácticamente de comisiones y poner a todos los cargos como si no pasara nada y que a emitir deuda a emitir deuda como si no pasara nada al final eres esclavo de la finanza que tú tanto denigras por ese endeudamiento y esa demagogia de la izquierda lo único que estamos planteando es que seamos coherentes que analicemos realmente la viabilidad del sistema y que creemos un sistema mejor para que nuestros mayores nosotros mismos que estamos trabajando podamos tener un futuro y unas pensiones dignas eso es lo que decimos Paco ¿qué te parece? pues es un tema muy delicado y muy sensible yo cuando veo muchas veces a las manifestaciones de los pensionistas gente que ha trabajado toda su vida que ha trabajado muy duro gente que hoy la vida es más fácil y hoy tenemos todo al alcance pero gente que ha pasado lo peor de la transición donde lo ha pasado muy mal y que ahora realmente tengan pensiones muy bajas y que su subida sean en algunos casos que yo lo vivo con mis padres dos euros o tres euros al mes que las medicinas muchas veces no se las cubre la seguridad social y son carísimas que la luz en invierno es carísima para poner la calafación es un tema muy sensible todos los políticos y toda la clase política de siempre venimos escuchando unos cuantos temas que son endémicos por ejemplo lo de la reforma de las pensiones todo el mundo habla de la reforma de las pensiones y que se van a reformar las pensiones y todo el mundo tiene la tecla y la fórmula mágica pero nadie 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 la reforma y estamos ahora mismo en un sistema donde hay 10 millones de pensionistas para 20 millones de trabajadores pero es que cuando tú antes hablabas de nuestros hijos no, no nosotros 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 cuando nos jubilemos sí, 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 nosotros sí porque además no tenemos hijos tampoco hay natalidad hay una crisis de nacimiento si me he confundido era nosotros nuestras pensiones es que no sabemos si nos van a llegar las pensiones a nosotros para que nos lleguen a los hijos cuando nosotros nos jubilemos la pirámide se va a invertir y va a haber 20 millones de pensionistas para sólo 10 millones de trabajadores entonces esto es inviable pero ¿por qué nunca le dais lo que hay que darle no decir nada más que hay que reformar y nunca lleváis a cabo ningún partido lleva a cabo ninguna reforma todo es por eso por otro acabáis de llegar y los que llevan mucho tiempo cuando están en la oposición tienen la fórmula y cuando están en el gobierno se les olvida la fórmula en esto y en otras muchas cosas sobre todo porque siempre se ha utilizado el tema de las pensiones como un acicate y un arma electoral siempre además el PSOE lo ha utilizado de una forma muy civilina creo que siempre lo ha hecho muy bien es decir siempre pone la pensión siempre subir la pensión subir los salarios y demás pero no se dan cuenta del tantísimo gasto que hay y del déficit que hay en España o sea ellos no a ver cualquier persona con uso de razón sabe perfectamente las cifras es decir además que son tangibles se pueden contar o sea que lo que no nos pueden es venir cañados sobre todo porque además el gobierno el PSOE tiene dentro de su propio gobierno ahora al enemigo es decir porque Unidas Podemos creo recordar si no así corregidme que fueron los que rompieron el preacuerdo que hubo en el pacto de toda la en la anterior legislatura que fue Unidas Podemos o sea con lo cual tienen a su propio enemigo en su casa o sea ese gobierno supuestamente progresista que es pseudo comunista entonces con lo cual lo que no nos pueden venir a engañar es decir no tranquilos que seguramente que no hay ningún problema sabiendo por supuesto que el índice de natalidad es mínimo o neutro o nulo absolutamente y no hay ningún otro recurso para poder hacer o implementar un sistema nacional de pensiones que garantice la nuestra actualmente pero es que no se da cuenta ningún grupo político de esto por supuesto que sí lo que pasa es que no quieren darse cuenta en determinados momentos políticos como por ejemplo en la campaña electoral no les interesa ahora el partido socialista lo mueve y lo hace fenomenal creo que lo hacen todos por una cuestión que como has señalado hay 10 millones de pensionistas y eso significa un target grande muy grande para realizar una campaña electoral entonces lo utilizan todos no el partido socialista en este caso tú muy bien lo has dicho y acabaría la pirámide demográfica acabaría invertida y es por lo que señala el ministro que sería necesaria la entrada de los inmigrantes esto sería parchear sería parchear a largo pero es que no se ha hecho una política sobre la familia en ningún gobierno aquí hoy en día todavía es muy muy difícil conciliar la vida profesional con la vida familiar los horarios y las jornadas interminables las guarderías son carísimas o sea con un salario mínimo que hasta hace dos años menos de dos años ha estado en 650 y una guardería costando por lo mínimo 400 euros al mes o sea desde aquí desde el punto de vista de la mujer es muy difícil y en algunas mujeres ha tenido que ser horroroso el tener que decir si se incorpora al medio al trabajo o se queda en casa porque no compensa los números entonces que se necesita una política familiar sí evidente para poder invertir pero esto no va a ser de un día para otro no es que se decida hoy es que tardan unos años tarda unos años y como tarda unos años entre que nace un niño se hace mayor y adulto y se pone a trabajar por eso se decide que va a ser necesario que entre inmigrantes y para poder actualizar esa política demográfica la política demográfica que impacta sobre la económica y también perdona no he terminado y sobre la política demográfica también existen los datos pese a lo que ha dicho Víctor el vicepresidente de tu partido que sepas que el gasto de los inmigrantes en gasto público puede ser parece que es un 5,1 a lo que aportan son estadísticas que los da el ministerio es un 6,1 o sea están un 1 y pico a favor bueno son estadísticas que dices tú yo estoy leyendo libros hace poco yo no voy a coger ninguna el ministerio de Hacienda el ministerio de Hacienda todo lo demás es demagogia y mentir primero es la solución fácil en un momento decir que esto estoy diciendo largo plazo por no acometer esas ayudas precisamente a la familia a la natalidad que ningún gobierno está cometiendo porque estamos en la cola de las ayudas también a la natalidad a ese respeto a la familia a esas ayudas a la mujer también para que puedan conciliar su vida familiar y además hemos visto ya que las fórmulas que plantea este ministro y este consenso progre y tal con respecto a España es que están fracasando estamos viendo que están fracasando en Francia que han fracasado en Alemania y al revés las cosas que ellos han acometido precisamente por los errores que tuvieron con el tema de la inmigración y ese pensamiento mágico que les está llevando a unos problemas sociales brutales a un endeudamiento brutal que es por ejemplo las ayudas a la natalidad que hay en Francia que hay en Alemania que hay en Suiza que hay en todos los países de Europa en Suecia y aquí por qué no hay vosotros que sois tan progresistas por qué no ayudáis a la natalidad y por qué no ayudáis y vuestra solución fácil es traer inmigrantes que al final no cobran salarios muy bajos no aportan a la seguridad social y consumen muchísimo también de ayudas sociales cuando hay 3 millones y luego por otra parte me parece también muy contradictorio que habiendo casi 3 millones y medio de parados en España que vosotros digáis que tienen que venir más inmigrantes en un momento sin darle una solución a todos esos millones de parados que están faltos de ayudas que no tienen empleo que tienen una situación precaria la verdad es que es bastante contradictoria vuestro planteamiento tan progresista y lo que tenéis que hacer es ayudar efectivamente este gobierno lo que tendría que hacer es ayudar a la natalidad y nosotros estamos buscando una viabilidad no la demagogia barata de hacer por real decreto subir sobre la marcha porque además tú hablabas de que es un target es un target que está aprovechando en un momento este gobierno socialcomunista pero nosotros incluso teniendo que explicarlo varias veces lo que queremos decirle a la gente por haber votado habernos abstenido o haber votado en contra de estas iniciativas demagógicas por decretazo de este gobierno socialcomunista es explicar que a nosotros nos interesa el futuro de este país nos interesa España y nos interesa el futuro de nuestros hijos el futuro de nuestros mayores el futuro nuestro también como pensionistas en un futuro no simplemente darle la patada al balón y hacer demagogia barata no, no te he dicho que es un problema muy a largo plazo muy a largo plazo evidente porque una de las variables es la política demográfica abrimos la frontera sobre la marcha que entre en dos millones diez millones de inmigrantes dice el ministro Escribá porque una es la política demográfica cuando hay tres millones y medio de parados entonces eso es una cosa de verdad de chiste de chiste me parece que no para empezar empieza a ayudar a las familias ya desde el principio es a largo plazo es que un niño no nace con 20 años no es que no veo yo en el futuro de este gobierno ayudar a las familias ayudar a las mujeres para que puedan conciliar es que no les veo desde la solución fácil abro la frontera y nos van a pagar las pensiones tú sabes el problema que crea el debate de las pensiones como saben siempre irreconciliable y mientras tanto seguimos así que no sabemos si llegaremos nosotros a cobrar nuestra pensión vamos a entrar en crónica política saben que mañana es la esperadísima reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra a pesar de que el presidente de la Generalitat está inhabilitado para cargo público y ese encuentro se produce en un momento en que Juntspar Cataluña y Esquerra Republicana andan a la greña por cierto Esquerra Republicana ya ha advertido a Pedro Sánchez o hay una serie de concesiones para el separatismo o se acabó el apoyo pausa y les contamos La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malika y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días cada vez más peligroso para sus intereses Independen en forma de reputación Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 ¡Gracias! ¡Gracias!